Hoy grabé un vídeo para YouTube acerca de unas ideas de packaging para cuando empiezas a vender tus joyas y fue todo un proceso en un tiempo récord. Estoy súper orgullosa de mí, me demoré súper poco, las tomas quedaron bien a la primera, pero dejé un desastre en el taller. Así que ahora toca ordenar todo este pequeño desastre de papelería que hice para seguir trabajando. Y el vídeo se va a subir el domingo a mi canal de YouTube y si me dejas un like y un comentario me haría muy feliz.